A-S-M-R Alo, como estas? Ay, todavía no responde Hola, hola amiguita Como estas? Ya te conectaste Esa zoom, porque no te veo ahí Si te estoy llamando de mi otro teléfono Ya, esta bien, yo te espero No hay ningún problema, ninguna prisa ahorita No, no hay ningún problema Claro, yo te espero Ah, ya estabas conectada Ah, ya, entonces ahorita voy a abrir el zoom Sí Mira acá Acá también Se baja la aplicación Se abre Ya está Sí, ya te veo Ya te veo, ya te veo, ya te vi Ya te vi, ya te vi Bueno amiguita ¿De qué querías hablar? Dime ¿Te sientes mal de ánimo? Bueno, es comprensible en esta situación En la que todos estamos pasando Pero Acá estoy yo para Escucharte si gustas Claro que sí Claro, yo sé que no es fácil Estar en casa tanto rato Tanto tiempo Y a ver si puede salir Es un poco Estresante Iría bastante estresante Y ahora pues que Pues Sabes La cosa se ha desbordado Un poco Entonces tenemos que tener más cuidado Y procurar salir lo menos posible Y si sales Pues si tienes que ir a trabajar Pues Ni modo Irte Muy Muy Protegido Con tu mascarilla Tu facial Tus guantes Descartables Todas esas cosas Van a hacer de que Al menos estés protegida Protegido Cuando salgas A trabajar A la calle Sí linda Vamos a jugar Un juego Que se llama Te maquillo Virtualmente Sí Solamente un maquillaje Así chiquitito Para que Al menos así Imaginemos que estamos Juntas de nuevo Y Podamos estar Al menos así Conversar Imaginando que estamos Las dos acá O las dos allá Sí No te preocupes Estoy yo acá Para escucharte Sí Bueno Yo lo sé Sí, yo lo sé Yo también estoy pasando Por algo así La verdad es que yo Me doy ánimos Haciendo ejercicio Me arreglo Para usarme el ánimo Me peino Bueno Que ahorita no me he peinado Solamente le he puesto Unos pelitos Así Para 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 conversar contigo Sí, yo lo sé Es una pelotita Se cayó Yo sé que ahorita Pues Todo está de cabeza Pero Poco a poco Dios me llante Todo mejore Porque He tenido unos sueños Muy bonitos Muy bonitos Y yo me quedé mucho Por mi sueño ¿Por qué? Porque Porque sí Es una creencia Que tengo Aparte Tú sabes que Los ángeles Y los arcángeles Le comunicaron A José Por medio De los sueños Que Se vayan Para Salvar A nuestro señor Que A nuestro señor Por eso yo creo En los sueños Porque No sé si te acuerdas De esa parte De la biblia Claro que sí Por eso yo creo En mis sueños Y yo sé que Todo va a mejorar Para bien Estoy segura Que así será Como dice Así es Así será Y tú tranquila Sí lo sé Estás un poco triste Con el ánimo Muy bajo Si te lo veo En tu carita Pero No estés así Por favor Yo sé que No es fácil En la situación Que estamos Como te digo Pero Podemos hacer De cuenta Que estamos Acá las dos Y estamos Conversando Y Te voy a peinar Virtualmente Y te voy a maquillar Virtualmente Y conversando Sí Imagino que te peino Tu cabello Imagínalo Imagínalo Imagina que te peino El cabello Así Muy bonito Es muy relajante Muy relajante Como yo sé Que te gusta Que te peines Mucho el cabello Y que te maquille Y que te deje Muy muy regia Así es Imagina que estoy Ahí a tu lado Cerquita a tu oído Y te estoy Mimando Así Haciéndote Como masajitos Para que te relajes Y tengas Un poco De paz Mental Paz 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 Mental Y ahora te pongo Listo Es para el cabello Es super bueno Es super práctico Que ya lo uso Acá En el spa Y lo desinfecto Cuando lo usaba Antes Y lo voy a desinfectar Imagina De que te lo estoy Poniendo En tu cabecita Y lo enrollo Así Para sacarte Los pelitos De la carita Y si Como Que estés muy estresada Yo lo sé Por eso Es que Estoy Contigo Acá Por eso Es que Estamos Haciendo Zoom Aunque también Lo podemos hacer Por Whatsapp Pero en Zoom Es más A completo Es más profesional Aunque claro Lo profesional Oriente No importa Lo que importa Es como te sientas Y que te sientas Un poquito mejor Con mis palabras Aunque sea un poco Un poquitito Si Bueno Imagina Que te voy a Hazar los cachetitos Con este Que yo sé Que te gusta mucho A ti Si siempre Se me caen Las bolitas De acá De acá Y tiene un color Muy bello Para tu piel Preciosa Ahora imagina Que te estoy echando Que te estoy echando El rumor En esa carita Tan bonita Así Y que Estamos conversando Los dos Acá en mi casa O en tu casa Como antes Lo hacíamos Que rico huele Por cierto Esto Solo Imaginalo Si Te voy a poner Tu labial Que tanto Te gusta Yo sé Que te gusta El color Naravita Mira Es un labial Muy bonito Este Yo sé Que a ti Te gusta Este Porque siempre Que vienes Acá Antes que venías Acá No me venías Este Y yo tenía Este Que ya se me acabó Y abrí Uno que tenía Ahí Esto Es este Es un poquito Mante Pero es muy bonito Y encima Le puedo echar Un gloss Y ya está ¿Cierto? ¿Cómo? Si yo lo sé Las noticias Las noticias Está ¿Sabes qué? Mejor no vea noticias Porque las noticias Malas Es lo único Que venden Las noticias buenas No, no, no Venden Entonces mejor No vea noticiero Porque Uno se pone Mejor Cuando ve Las noticias Porque las noticias Ahora que salen Pues La mayoría Son noticias Un poco feas Por no decir Horribles En Alinda Cambiamos De tema Ya vas a ver Que todo va a pasar Y vamos a poder Saler de nuevo Como antes Lo hacíamos Y nuestra amistad Está ahí ¿Cierto? Nuestra amistad Está ahí Imagina Que te he hecho El labial Muy cerquita A tus labios Imagínalo Para Cuando hacíamos Esas Pijamadas Te acuerdas Hace años Hacíamos Imagina Que es algo así Pues sí Y ahora Te voy a echar El rímel Y también Lo vas a imaginar Sí Sí linda Yo lo sé O No puede ser Sí La verdad Uno nunca Piensa Que las cosas Malas Le van a llegar A uno Pero Lamentablemente Estamos en una Situación Que Que no podemos Hacer nada Por ahora Pero con la esperanza De que Llegue la vacuna Y pues No va a solucionar Todo De burrazo Yo lo sé Pero Al menos Va a ser Que Tengamos Una esperanza Una segunda oportunidad ¿Cierto? Sí Así que sí Para ti Para ti Para ti Para ti Ahora imagina Que te estoy Allando El rímel En tus ojos Bellos 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 Que tienes Están muy lindos Y ahora imagina Que te he hecho Cabajito Muy lindo Cerca Muy cerca Muy cerca A tus pestañas Ahora Voy a Voy a echarte Un gloss Pero Solo imaginando Claro Que puedes hacer En casa Para no estar triste Y estresada Puedes Hacer ejercicio Hacer lo que más te gusta Por ejemplo Tú tienes tu canal De belleza ¿Cierto? Entonces eso Es lo que te va a tener La mente Ocupada 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 Y no pensar Tanto Porque cuando Piensas mucho Uno se enferma Entonces Mejor Es no pensar Tanto Y rezar Mucho Y pensar Que todo Va a estar bien Porque si te das Cuenta El preocuparse El preocuparse Es algo A veces En su mayoría Un poco tonto Porque ¿Qué hago yo Preocupándome Si en el momento Yo no puedo hacer nada? Entonces Lo que me gano Es una estresada De la patata Si no puedo hacer nada Las cosas Que están pasando Lo más lindo Que la vida Claro La familia Los hijos Los padres Los hermanos Tu pareja Que por cierto ¿Cuándo se van a casar? Sí Porque ya tienen tiempo Tienen como ocho años ¿No? Yo decía ¿Cuándo? Ya se van a casar Pero todavía no Pero todavía tienen Por su también Se pueden casar Hay las bodas virtuales Claro Y ahora Podemos Hacer muchas cosas Por internet También vender Por ejemplo Yo voy a vender Mis quequitos Tortas Apedicio Por teléfono Sí Porque yo sé hacer Todo lo que es repostería Tú sabes muy bien Me encanta la repostería Es algo raro Porque no me gusta cocinar mucho Pero la repostería Sí me encanta Debe ser que sea Porque soy dulcera Me encanta Y tú sabes que Mira Tú que estás en la línea De la belleza Sabes que el maquillaje Sale mucho Pero también la comida Es lo que sale bastante Puedes hacer eso Puedes hacer tus manualidades Estudiando por internet Y venderlas En una página Hacerte a tu página Que se yo Son ideas Nada más Ahora imagina Que te he hecho el labial En tu boquita bonita Que tienes Y Bueno ¿Qué más te puedo decir? ¿O qué más quieres? Preguntarme algo No sé Ah Ya llegó tu hermano Tu hermano Si está lleno de trabajar Felizmente Lo veo bien Bien Totalmente Protegido Como debe ser Claro está Claro que sí Amiga Tú sabes muy bien Que siempre Voy a estar aquí Para ti Y tú Vas a estar Allá Para mí Ah sí Claro que sí Siempre 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 cuenta conmigo Siempre Sé que Como te digo Son épocas difíciles Pero La amistad Aunque a distancia Es la amistad Y si es una verdadera amistad Nunca muere Sí me iba a hacer la manicure Con esto Pero Me tengo que sacar primero Este color Y echarme Este que es más encendido Sí preciosa No estés triste Ya sabes Tienes una amiga Acá A la cual importas A la cual Puedes conversar conmigo Cuando quieras Sabes muy bien Que es así Sí Para darte un poquito De ánimos Aunque sea Sí O un poco Como prefieras Tú Sí Como te digo Las cosas Pasan por algo Aunque creo que ya Se sobrepasaron Hay que esperar Y tener fe Paciencia Y buen humor Para cuando Todo esté mejor Volvamos A salir a las calles Como antes Sin mascarillas Sin nada Que nos proteja Sin nada Porque supuestamente Sí Ya llega la vacuna Pues Entonces No tendremos Por qué poner Nuestro Mascarilla Pero de todas maneras Bueno Dicen que de todas maneras Sí se van a tener que usar Mascarilla Salir al aire Respirar Es lo más bonito Del mundo Estar en un jardín Grande Es tenso Es lo más hermoso Con los hijos Con la familia Con todo eso Ya está bien No te preocupes No Por mí no hay problema Yo voy a cenar Es más Tengo que preparar Mi cena Porque tú sabes Muy bien Ahora todo Uno tiene que hacerlo En casa Claro linda Le mando Un super beso Un super beso A la distancia Y ya cuando podamos Ver Acá Hacerte Toda tu sesión De masajitos Que canta Te gustan Sí Y tu maquillaje Real Selena No te preocupes Yo entiendo La familia Es lo primero Ya te me voy a ir a cenar Cuídate mucho Por favor Chao Un beso